Es el pueblo Suéltalo Hermano, hermano ¿Qué pasa? Hermano, mira El venezolano, toma Mira, papi Es familia, chavo, no lo hagas No lo hagas, no lo hagas Únase, únase También, hermano Vámonos, estamos allá Ponte al lado el pueblo Ponte al lado el pueblo Vamos para llegar al pueblo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bájalo! 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 ¡Bájalo!